Buenas y bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de TecnoFone Pro y en esta ocasión estamos en la edición número 23 de la segunda temporada de Respondiendo Preguntas de los Suscriptores vídeos que subo todos los domingos en los que respondo a las preguntas que me hacéis tanto por YouTube, en comentarios de vídeos como este, como los que me hacéis por Twitter con el hashtag RP2E y para la semana siguiente será el número 24 como siempre dejo por aquí toda la información para poder participar y aparecer con vuestra pregunta en el siguiente vídeo y ya como sabéis esta edición del canal me encanta por decir que es mi favorita por aquí tú y yo hablamos cara a cara, tú preguntas, yo respondo y cada audiencia que me da una forma muy buena y muy respetuosa y eso aparte de ser realmente útil es increíblemente divertido y me encanta pero también te digo dos cosas que siempre repito la primera es que cada vez somos más y aunque eso es genial tenemos tantas preguntas que no caben todas en el mismo vídeo por tanto si quieres seguir sí o sí, házmela por Twitter porque me llegan muchas menos y la siguiente es que no te quiero solamente con lo que yo respondo porque son un montón de preguntas y puedo equivocarme, así que pues piensa pues mira en otras redes sociales habla con otros youtubers, ve a tiendas, infórmate así si no me equivoco tú no lo haces por mi culpa y ahora sí, sin nada más que decir, comencemos con vuestras preguntas como todas las semanas comenzaremos por las preguntas que me hicisteis por Twitter en esta ocasión la primera es de nuestro amigo J. Rodríguez Gil que no es una pregunta pero bueno, haré lo que pueda por ti nos dice hola Manu, hola Jota intenta convencer a mi madre de que el Xiaomi Mi A1 es el teléfono que necesito que el que tengo ahora es una patata saludos desde el Checrack un saludo Jota y... vamos a intentarlo señora madre de Jota seguramente su hijo tenga un smartphone que le vaya mal según dice él es una patata el Mi A1 es de lo mejor que puede comprar si quiere ser inteligente, hacer la mejor compra del smartphone que más le ofrece por lo que paga el Mi A1 es la mejor elección piensa que su hijo tendrá un smartphone, un dispositivo, un móvil muy bueno, bonito que funcione bien y que va a durarle muchos, muchos años y así por lo menos le dejará un poquito en pan espero haberte dado Jota y lo que sea nombre de comentarios si te lo he comprado la siguiente pregunta nos la hace nuestro amigo Rubén Castil y nos dice hola, hola Rubén me gustaría saber cual de estos dos teléfonos me recomiendas más el Galaxy S8 Plus o el OnePlus 5T mismo precio pues sinceramente y esto quizás sea nuevo en mi creo que el Galaxy S8 es el más completo de todos si, no es el más potente pero piénsalo tienes una pantalla de calidad superior que además es curva quizás te gusta, pero bueno que bueno superior hay que decirlo claramente en hardware, hombre, quizás el OnePlus 5T sea un poco más rápido pero eso en el día a día no se nota en batería son pues casi iguales en diseño me gusta más el S8, tengo que decirlo la cámara también es mejor así que te digo, al mismo precio y ya por el tema de que en tiendas puedes ir a Samsung y arreglarlo en tu país muy rápidamente en garantías mucho más fáciles por tanto, aunque me encanta el OnePlus 5T creo que al mismo precio el Galaxy S8 Plus merece más la pena y nos vamos ya con la última pregunta de Twitter de esta semana que ha habido muy poquitas pero bueno, no pasa nada nos la hace nuestro amigo Adri que nos dice hola, hola Adri un teléfono con una batería que dure bastante día, día y algo con un uso normal buena pantalla y cámara decente por 400 más o menos ¿cuál me recomendarías? tengo en mente un OnePlus 5T hombre, no se me ocurre por este precio nada mejor nada que un OnePlus 5T sinceramente hombre, si encuentras pues como nos te habido anteriormente un Galaxy S8 Plus al mismo precio quizás sea aunque es complicado también te digo los OnePlus 5T por venta en China se encuentran a precios de 380 y tal que es increíble realmente una compra muy muy buena te digo también está en batería que destaca muchísimo está el Moto Z Play original el primero cuesta unos 350 y tal y en batería es una burrada así que OnePlus 5T sería mejor pero en batería del Moto Z Play es lo mejor valora mejor en todo o mejor en batería yo OnePlus 5T por ese precio es imbatible yo y a por él y ahora dejamos a un lado las preguntas de Twitter y nos metemos de lleno con las que me dejasteis en el vídeo de YouTube de la semana pasada la primera nos la hace nuestro gran amigo Juan Daniel que nos dice hola Manu ¿cómo estás? pues muy bien Juan ¿tú qué tal? tu pregunta es quería preguntarte si irás al Mobile World Congress un saludo crack pues Juan Daniel es una pena pero a no ser que me digan algo esta semana lo más seguro es que no como muchos sabréis el año pasado fui me lo pasé genial fue una experiencia increíble pero este año porque estoy en ese tiempo no he podido pedirlas antes no he podido digamos pedir las entradas de prensa y tal y aunque me han dicho por ejemplo y lo digo ya ZTE ZTE fue quien me lo dijo que podré conseguirmelos si esta semana no me dicen nada pues seguramente no aún es posible pero lo veo mal pero bueno haz lo que pueda Ángel Arturo Salas nos pregunta hola Manu hola Ángel dos preguntas la primera ¿me recomiendas comprar unos auriculares wireless lo doble más caros o sea al doble de precio que los auriculares de toda la vida? o sea entiendo básicamente que son estas entre dos exactamente iguales de calidad y de premium y de nivel digamos de calidad auditiva pero nos cuestan el doble únicamente por ser inalámbricos o sea que no son mejores son iguales unos con cables más caros o con cables más baratos hombre te digo yo si tu opción es escuchar lo mejor simplemente pues lo básico lo normal sería irte a por los cables que son más baratos pero si por ejemplo por tus usos requieres sí o sí que sean sin cables yo ni me pensaría los hay ya muy buenos y a precios increíbles te voy a poner uno si corres mucho haces deporte con ellos y los cables se te enredan son incómodos por momentos se pueden romper los que son sin cables los bluetooth y tal están genial así que te digo queda en ti pero si te merece la pena y quieres sí o sí que te dan cables vea por los bluetooth a los wireless si no pues está claro que al rato un poquito de precio ganas bastante segunda pregunta mi siguiente pregunta es ¿vale la pena hacerle el root al Xiaomi Mi A1 para instalarle la Gcam la Google Cam para mejorar la cámara? pues Ángel sí y no te explico ¿merece la pena? sí porque el Mi A1 con la cámara de Google gana un montón y lo sé porque un amigo mío que está en mi clase me ha enseñado y es brutal lo segundo no merece la pena porque ya se puede instalar sin root así que búscalo en internet Gcam Xiaomi Mi A1 no root y lo encuentras seguro así que sí hazlo y vas a ganar muchísimo la siguiente pregunta nos la hace nuestro amigo Gus Salo y nos dice hola hola Gus ¿me podrías hacer según tu opinión un top 5 de los mejores smartphones hasta el momento? gracias pues Gus entiendo mejores en cuanto al total los más completos los mejores que existen quitando calidad precio quitando pues que sean baratos o sea los mejores los top 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 en este caso no te hago digamos un top ordenado de los que me gustan ahí porque son tan buenos todos que no podría decir cuál es el mejor de todos ni el último ni nada así que te digo para mí están muy claramente y no me mojo porque me gustan los 5 y ojalá voy a probarlos hoy mismo estarían sin duda el iPhone 10 por supuesto el Google Pixel 2 XL y también metía el Pixel 2 porque también son casi iguales el Note 8 claramente y después metería Huawei Mate 10 y Mate 10 Pro que son bestialidades y el inflajado pero increíble LG V30 sobre todo es pedir atención al V30 que ha bajado mucho de precio y es increíble y para mí esos son y creo que para todo el mundo los mejores que hay Álvaro Moratal nos pregunta ¿qué laptop me recomiendan por 200 euros? sería uso mayoritariamente multimedia hombre pues Álvaro sinceramente por 200 euros estás pidiendo quizás bastante porque un laptop o un portátil suele costar más aún así casualmente este el Injo Lipbook A100 cuesta casualmente 200 euros clavados en España con envíos con garantías con el Windows 10 instalado ya completamente verdadero oficial así que hombre está bien y para el último este es un bueno la herramienta dejo para que sigáis verla aquí en una etiqueta te digo es poco potente pesa poquísimo la batería dura muchísimo la pantalla 11 pulgadas creo ¿no? están bastante bien entonces no es potente pero la multimedia estaría ahí cuesta 200 euros que te arriesgas por ejemplo a comprar fuera de España en China en Gearbest en Banggood la marca Chewy para mí es de lo mejor para mí Chewy es de lo mejor que puedes comprar por 150 60 euros te encuentras auténticas máquinas si no Injo Lipbook A100 con el review que te dije antes y si no busca Chewy que está realmente bien y Teclast Teclast también mola nuestro amigo Salvador nos pregunta buenas buenas Salvador tengo una actualización de Oreo del Mi A1 lanzada en Enero lo actualizo o sigue teniendo problemas pues Salvador según tengo entendido ya con Xiaomi todo está correcto todo está bien y el Mi A1 tiene Oreo ya de forma medianamente bien ya hay muy pocos bugs la batería dura bien otra vez así que yo actualizaré sinceramente si quieres tenerlo te comento en mis casos personales mi compañero que está en clase tiene Oreo desde el día 1 lo compro ya con Oreo y le va muy bien no tiene queja va perfecto todo así que a no ser que te pasa algo extraño a ti yo creo que Oreo ya está bien así que yo actualizaré Coro3972 nos pregunta hola Manu hola Coro quiero cambiar a Apple ¿qué me recomiendas? iPhone 6 o SE el 6 por la pantalla y el SE por el procesador saludos desde Perú un saludo Coro y te digo ni te lo pienses iPhone SE porque está bastante bastante mejor en todo me dices el 6 por la pantalla pero es que la pantalla son 0,7 pulgadas más no es claramente superior ni mucho menos en cambio el iPhone SE como dices mejor procesador mejor cámara mejor batería así que te digo el iPhone 6 ya por el software está en las últimas y el SE aguanta un poco más y ya en vistas a futuro el SE es mucho mejor y ya está a un precio increíble así que sí SE pero es que ni lo plantees la siguiente pregunta nos la hace Andy Torres y nos dice hola Manu hola Andy un buen móvil de 5,2 pulgadas a 5 pulgadas con buena batería y pantalla alrededor de 310 dólares vale la pena en el 7 busco móvil pequeño saludos Manu Andy primero de todo si encuentras el SE 7 por 310 dólares no busques más tienes tu smartphone por 310 y cruza por 310 lo tienes ahí cómpralo sin pensar si no también tienes la opción y dar el pequeño salto hacia abajo del SE 7 al Galaxy A5 incluso ya el A7 2017 en cámara y batería poco mejor por ese precio y ya para terminar el vídeo de preguntas y respuestas de esta semana nos vamos con la última pregunta que nos la hace nuestro amigo Lucas y oye es bastante interesante nos dice hola Manu hola Lucas ¿cuál crees que tiene mejor audio de estos smartphones? HTC U11 Plus Razer Phone o Axon 7 lo digo porque esta característica Lucas muy mirada el audio es muy importante y muy pocas personas son capaces de darse cuenta y apreciarlo por lo que sé porque yo estos smartphones ninguno de los te los he probado pero bueno estos reviews y por ya temas de que conozco smartphones y tal y se han probado muchos el orden claramente sería el Razer Phone ZT de Axon 7 y el HTC U11 Plus me dicen si el Plus porque son muy buenos te digo también que el Axon 7 ese lo probé no fue mío pero en el Nuevo del Congreso justamente el año pasado lo probé y menuda bestialidad y según reviews y muchos por ejemplo Marques Brownlee hizo la comparación no comparación pero lo dejo en un vídeo que el Razer Phone era mejor no fue mucho pero era superior al Axon 7 cuando yo probé el Axon 7 me di cuenta de lo que era un audio de verdad apreciable increíble así que te digo en ese orden Razer ZT de Axon 7 y el HTC U11 y te digo el audio cuando lo pruebas te das cuenta de todo lo que te pierdes y nada más hasta aquí el vídeo de preguntas y respuestas de esta semana espero como siempre que te haya gustado que haya sido útil poder ayudarte todo lo que sea pero sobre todo lo que has pasado un buen rato al igual que yo he disfrutado un montón respondiendo a vuestras preguntas y ahora te toca a ti poner en los comentarios que te han parecido las respuestas responde a las preguntas pon tu opinión como siempre y como no haz tu pregunta con la información que te dejo por aquí abajo para la siguiente semana sobre todo por Twitter que me han llegado tres esta semana así que sigue seguir Twitter seguro porque sales vamos seguro seguro y nada más dale un vuelo a este vídeo si te ha gustado para apoyarme y además subir este tipo de vídeos día tras día puedes seguirme en todas mis redes sociales que tenéis en la descripción que son Twitter Instagram y Facebook y por último si no quieres perderte nada suscríbete a mi canal nos vemos en el próximo vídeo adiós